Si hasta el momento no tiene la cábala indicada para recibir el año 2014, la Feria de los Deseos le muestra algunas opciones a considerar para atraer la fortuna, la salud y el dinero a través de las alacitas, que en Aymara significa cómprame en chiquito. Esta es una maleta de viaje que tiene su pasaporte, su pasaje y su visa. Entonces, claro que sí. Acá tenemos el Equeco, el Equeco de la buena suerte, porque a este Equeco se les pide todo lo que han comprado en miniatura, para que se les haga realidad. Por eso, el patrón de esta feria es el Equeco. Para el amor tenemos acá el gallito, para tener un buen esposo, y estos son estos amuletos para el monedero o la cartera que lo pueden llevar. En este pabellón ferial no podían faltar los stands que ofrecen los tradicionales baños de florecimiento, la ida de coca y la pasada de cuy o quirquincho, para la buena suerte. Asimismo, los productos en miniatura elaborados al detalle reflejan los deseos de los que la adquieren, siempre y cuando cumplan con sus rituales. El ajos, el cangrejo evita el robo, el pulpo del trabajo, el limón contra la envidia, poderoso. Limón, evítame la envidia y lo colocas con toda tu fe. Papaya, buen sexo. Tenemos la uva de los dólares, los euros y los soles. Zanahoria, buena salud. Ahí sácate otra zanahoria, corazón. Higos, higos, nuevo amor. Abundancia, para que nunca te falte nada en el hogar. Los diversos amuletos son ofrecidos por los sacerdotes andinos, quienes aseguran que la fe es la esencia de los resultados de los productos que pertenecen a la Feria de los Deseos.